WAP CrossRide Presentan ¿Quién paga la fiesta? Día martes, comenzamos un nuevo capítulo de ¿Quién paga la fiesta? Lindo día en la capital, un sol radiante muchachos, no sé si en el resto de Chile tenemos este sol maravilloso Quizás, Franchu, podríamos sumar también como el pronóstico del tiempo, o no, en los que sé alguna cosa sería bonito Junto a mí, mi queridísimo amigo, brazo derecho, copiloto, Carlos Otondo, ¿cómo estás, Carlos? Por fin con sol, disfrutando Pero ayer había sol y apareciste con chaquetón Pero en la radio apareciste con chaquetón porque me tuve que ir a un evento donde miramos el cielo, vimos el espacio, vimos Saturno Primera vez que lo veo otra vez ¿Cómo es eso? ¿Pero de acá a Santiago se puede ver Saturno? Se puede ver Saturno, ayer se podía porque por eso lo hicieron en Chicureo, fuera de la cuenca de Santiago, menos contaminación Uno iba, llegaba, miraba por, había como 30 telescopios, 30, era una ridiculez de telescopio Y estaban todos calibras para mirar Saturno, entonces empezaron a decir como a las 9 aparece, no es que la Tierra va girando A las 9 aparece Saturno y efectivamente era la casa de un tipo que es fanático de Saturno Y no estoy mintiendo Fueron, perdón, a ver, ayer te invitaron a un evento de pisco Sí, que lo hicieron un día lunes que ya era raro Y fuiste a la casa de un fanático de Saturno Sí, que tiene una tremenda mansión, donde yo no caché cuando llegué Yo llegué directo a la barra, pime un copete, piola, vendo quién estaba Y de repente empiezo a ver que en el baño había un logo de Saturno Y yo ya, como de cobre Después en las murallas de la casa también había más cosas de Saturno Y efectivamente atrás del evento, donde estaba yendo todo el mundo y empezó a seguir a la gente Había 30 telescopios mirando a Saturno Entre ellos, uno de estos como del norte, como tapados por arriba ¿Cómo se llama? Como con toda la cuenta Ah, que tiene que, ya perfecto, que tiene como una cúpula Exacto Ah, un mini observatorio eso Exacto Y estaba el tipo entre medio en su salsa máxima, hablando a todo el mundo de las constelaciones y todo ¿Cómo se llama esa persona, te acuerdas? Uy, puedo averiguarlo para que nos invitemos Sí, sí, por favor Porque el tipo se pasó Y estaban, al final en un momento, el mismo empezó a alinear todos los telescopios para Saturno Y empezó a decir, ya cabros, vengan a mirar Estábamos todos mirando y se veía efectivamente, y se veía el cosito con la... ¿Me está ahí? ¿Con el anillo? Así, Saturno con los anillos Sí, con los anillos, de verdad, estaba Pero en serio No, era impresionante Carlos, ¿tú podrías gestionar que lo conozcamos a esa persona e ir a ver un día a Saturno? Por supuesto Pero por favor Es pique No, pero, 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 si ir a Saturno a ver lo de acá abajo No, de verdad fue sorprendente Pero el tipo, ¿por qué es fanático de Saturno? No alcanzó a preguntar, porque éramos 30 personas y el tipo andaba de un telescopio a otro Explicando, caché, aclarando dudas Acalibrando muchas veces, porque a veces que alguien movía algo Eran puros modelos, entonces éramos todos ahí, los que apretamos botones y rompemos cosas, po Pero así todo, y entre medio, yo agarré mi teléfono Y con la cámara la puse en el telescopio, po Y logré grabar Saturno, po Mira, si queréis les mando el video para que les pongan Mándanos el video para ver cómo grabaste Saturno De verdad, de verdad Impresionante Impresionante Así que, o vean mis historias Carlos Odondo se meten ahí Y están todas las historias de lo que pasó ayer Y ahí entre medio Oye, primera vez que veo a Saturno Y claro, el tipo era fanático de Saturno Hoy tenemos programazo, muchachos Juntos de nosotros está mi queridísima Sexy Coach ¿Cómo estás, Sexy? Muy bien, bueno, yo no soy de la clase social de Carlos Yo ayer estuve en mi casa, pero vi las estrellas No, pero no empieces Déjame terminar la talla, Gonzalo Que es pobre Ah, pero viste las estrellas Sí, muchachos, es que no me dejáis terminar Ah, bueno, dele, dele, repítala, por favor No, ya la embarraste ya ¿Y vio las estrellas? No, vi las estrellas No voy a seguir porque capaz que me censures Vi las estrellas ¿Cómo ha estado, Sexy? Te falta cielo, te falta cielo, Gonzalo A la coach la aplaudan ahora Ya que... Pueden, chicos del Switch, pueden aplaudir a Sexy Coach Por favor Oiga, Sexy, antes de comenzar el programa Tú me decías, cerré la cafetería ¿Qué se pasó? Sí, la cerré Mira, evento que hacía y evento que anunciaba Por ejemplo, no sé, una reserva de 25 emprendedoras Una reserva, el último evento que tuve Fueron 30 señoras de la tercera edad Que fueron a comer a mi cafetería Lo anunciaba porque eran cosas que para mí eran súper importantes Y llegaron los inspectores de la municipalidad Ya, ponte un poquito Tú hacías un evento para emprendedoras ¿Y ese evento consistía en... Tú hacías una charla O tú prestabas el local No, yo prestaba el local Me reservaban mesas Pero yo para que me reservaran El gancho era que yo te regalaba una charla Entonces así las mujeres Sí, queremos reservar Y yo les regalaba charla a todas las personas Que me reservaban más de 10 personas Era parte del gancho de la cafetería Y la última ¿Y esa charla? ¿Habían distintos tipos de charlas que tú podías ofrecer de regalo? ¿Y ella elegía la que más le gustara? Siempre elegían juguetes sexuales Ah Siempre Entonces yo llegaba con todo mi... Como tupperware Y llegaba con todos los juguetes a la mesa Tú los pones sobre la mesa Y les enseñaba, se los mostraba Las mujeres tomaban los juguetes Me hacían preguntas Eran... De verdad eran charlas muy educativas Muy educativas Siempre tenía reservas de puras mujeres Muchas mujeres iban a comer los días sábados principalmente Y uno de los últimos eventos que tuve y que anuncié Era de un grupo de emprendedoras Entonces yo lo anuncié Me parecía súper importante Que una comunidad de emprendedoras hubieran elegido mi local Y ese mismo día Llegaron los inspectores de la municipalidad Diciéndome Vimos que en redes sociales Tú estabas anunciando un evento Y yo ya ahí me sentí demasiado acosada Dije ya ¿Por qué? Yo veo cientos de cafeterías Cientos de restaurantes Que hacen eventos Que los anuncian Y no los van a visitar Entonces ahí yo me sentí Tanto hostigamiento Que dije Yo no puedo trabajar así con miedo Sintiéndome casi un delincuente Y yo tengo mi patente al día Tengo la casa normalizada Tengo todo Todo en regla Todo en regla Todo en regla Te conocemos Que siempre estás contando Que están acosando a los vecinos Sí, sí No, pero en este caso Los inspectores Es que los vecinos Los vecinos Llaman a la inspectora Y los inspectores van Porque le creen a los vecinos Ya, pero al inspector Usted no le regalaba un cosí Un pastelito Con crema chantilly No, porque pueden ser muy Ah, se puede ver mal visto Es que no se van Es que hay un tanto Ellos no lo aceptan Lo que pasa es que mira En la Municipalidad de Providencia Deben ser muy mojigatos Pero tal vez corruptos no son Entonces No, no te aceptan nada Ahora En la Municipal de Providencia Bueno, Abelín Matei Se llena la boca hablando Que Apoya el emprendimiento Apoya a la mujer emprendedora Apoya Acá hay la mujer Que la mujer Que la mujer Pero a mí Viven mandándome a los inspectores Entonces no sé ¿Dónde está el apoyo De la señora Matei? Pero ¿Por qué razón Te mandan los inspectores? ¿Ruido molesto? No, que trabajo sin patente ¿Pero si tú tienes patente? Es que ya no me pueden acusar Por prostitución Que era lo que me acusaba Mi vecino ¿Pero cómo te van a acusar por eso? Bueno, te puedo mostrar Las denuncias que yo pedí Por ley de transparencia Esas son las denuncias Que hacía mi vecino Como ya no me puede acusar Por eso Porque te investigan Y no encuentran pruebas Tienen que acusarte Por distintas cosas Lo último fue Porque vendo copete Y no vendo alcohol No tengo patente Ni vendo alcohol Y ya la última Era porque trabajo sin patente Pero mi patente Está pegada en la puerta Como todos los negocios De hecho tengo Pagada la patente El segundo semestre Y la última fue Que estoy haciendo Eventos sin permiso Que era la reserva De estas emprendedoras Pero eventos sin permiso Es un café Para 10 personas Y tú le haces una charla ¿Qué es eso? Y es la explicación Que tengo que dar Cada vez que van Los inspectores A mi cafetería ¿Y los inspectores Que te decían? Nada Los inspectores Son personas gentiles Y hacen su pega Lamentablemente Tienen una pega Traidora para ellos Porque ellos hacen El papel de malos Pero en realidad Ellos no son la autoridad La autoridad es El municipio La autoridad son Las personas Que tienen cargos altos En la municipalidad Personas a las que yo Les escribo Personas a las que yo Les mando mail Que no me responden Que no me apoyan Pero el inspector Tiene que ir a dar la cara Yo tengo entendido Que el inspector Están obligado a ir A todas las denuncias Que les hagan Es su pega Claro Los vecinos hacen denuncias Ellos tienen que ir A ver las denuncias El tema es que Si todos los días Te están denunciando por algo Por lo cual Ya no hay pruebas Ya no vayan O sea Ya no me visiten Muchachos Claro Ya estamos Exacto El loquito del lado Que está llamando Todo el día Que está jodiendo Rompiendo los huevos Y mi vecino me toma fotos Que eso es lo peor ¿Por qué no lo mandáis por acoso? Porque necesito pruebas Y esto no puede ser En la municipalidad Pero una queja reiterada Falsa No es una ¿O no? No es acoso No te lo toman en cuenta Y la municipalidad ha ido Y me dicen No tienes que ir a Carabinero Y la verdad es que Carabinero Tiene cosas mejores que hacer Pero están quitando el negocio Sí Mira la verdad Yo hago un trabajo tan Hacía un trabajo tan lindo En esa cafetería Pero mi pega Es marchar contra la corriente O sea Siempre estoy marchando En contra de la corriente Porque lo que yo hago Es educación sexual En un país Que no quiere educarse sexualmente Entonces yo hago un trabajo Que es ir en contra de la corriente No me he visto de doctora ¿Pero tú por qué dices Que este país No se quiere educar sexualmente? No Porque este país quiere Dígalo bien Dígalo Porque cuente que este programa Va en horarios de menores Están bien ¿Cuáles son las páginas Que más ingresos tienen? ¿Las páginas de pornografía O las páginas de educación? Las páginas de pornografía Sí En este país Y en el mundo La gente no quiere educarse La gente quiere lo fácil Lo rápido Lo instantáneo El porno En temas educativos En temas de educación sexual La gente quiere el porno La gente no quiere educarse A mí por ejemplo Me llaman personas Hombres, mujeres Quienes quieran contratar Mis servicios Mis pacientes Y muchos de los servicios Que quieren contratar Es ¿Cómo hago gozar a un hombre? ¿Cómo hago gozar a una mujer? Pero nadie quiere Tomar el programa De educación Personal De educación sexual De hecho Yo no hago talleres Como hacer gozar a un hombre No Yo hago talleres Que tienen que ver Con tu propio placer sexual Con tu responsabilidad La gente no quiere Eso es muy fome Lo que yo hago La gente quiere Porno La pastilla milagrosa La pomada milagrosa El spray milagroso El juguete milagroso Eso quiere la gente La gente no quiere Educación sexual Sexy Ya nos vamos a meter Con ese tema Con Artsmade OnlyFans Cómo están funcionando Las plataformas Tengo una amiga Que se está metiendo Leí en el titular Una ex compañera De periodismo La Sapka Pollack Parece que se estaría Metiendo OnlyFans Amos Platónico Cuando era chico En los 90 Pero guapa 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 Imagínate Era compañera de curso Mira en la universidad Llegó PonteTú Segundo año Periodismo Nosotros puros ñoños Feos Con espinillas ¿Dónde estudiaste tú? En el pacífico Y de repente Entra Sapka Pollack Y nosotros así Mamita No Cuando ella ya había sido Mi Chile y todo Era rostro Claro Una bomba nuclear Entrando a la sala de clase Y los jeropas ahí mirando En esa época Estaba el estudiante Que era Maca Ramis Sapka Pollack Y Yuyounis Nada puede ser En los 90 Pero así ya A mí me tocó Me tocó mucho tiempo Trabajar con la Maca Ramis Y un día La Macita Ramis Que le mando un cariñoso Saludo Me tocaba trabajar Ha sido un programa En la red Que trabajaba así Con tres bombas Mujeres guapísimas Pero guapo ¿Cuál de tú eras más guapa? De verdad que era así terrible Una salida tiritón Te juro que una salida tiritón Y un día llega la Maca Ramis Todavía me acuerdo Y me dice Ay Gonza Me dice Hola Maquita Y le digo yo Ay Gonza Anoche es todo un sueño contigo Y yo le digo ¿De eso? Sí me dice Listo Imagínate Qué bueno que fue ahí Porque hoy día No te podría decir eso Imagínate como que Oye muchachos Ya que nos falló Juan Vallejo Y nos avisó Un minuto antes Juan Eso no se hace Qué feo Juan Perdón que lo diga Te queremos Te estimamos Te vamos a apoyar Para que vayas a Gaza Te apoyamos cuando vas a Ucrania Te apoyamos en toda la movida De verdad De verdad que te apoyamos En todas las movidas Pero no nos puedes avisar Un minuto antes Que no vas a estar Puedes mostrar el asiento vacío Ahí Con mi chaqueta Seremos bancados Perdóname Perdona que te complique Que tengas que Hacer un paneo Nos quedamos esperando A Juan Vallejo Juan Vallejo nunca llegó Te mandamos un saludo Juan Pueden buscarme algunos Porfa Videos de CQC Porque vamos a tener que rellenar Vamos a tener que rellenar un poco Pero no porque Juan Vallejo No vamos a hacer un programa bacán No Sí pero vamos a tener que rellenar un poquito Carlos Otondo A ver Usted Trae varias cositas Me gustaría Me gustaría arrancar primero Con el escándalo de la semana Ah no Lo que está sucediendo Con Arturo Vidal Que yo la verdad No tenía idea De lo que estaba pasando Que dicen que está en bancarrota Que se emparejó con una chica Que estuvo detenida por armas Tráfico Una cosa así de loco Se van a cumplir nueve años De que Bombalé se suicidió lamentablemente Nueve años Bombalé antes de suicidarse Dijo Que Arturo Vidal Le va a durar ocho años Su plata ¿En serio? Siempre lo dijo De aquí a nueve Ocho años Ahí quedará esta historia Entonces Le apuntó Su última predicción Fue la más importante Piensa que Arturo Vidal Está metido en una cantidad De forros gigantes Tiene su polola Se llama Sofía Izaza Colombiana Se les perdió un gatito Lo encontraron Buscadísimos en historias de Instagram Apareció el gatito Los chicos Si tienen apoyo Por favor Catarata de apoyo Tsunami de apoyo Tsunami Yo sé que lo estamos Sí, lo estamos pidiendo de sorpresa Pero tsunami O así Pero Todos los apoyos Esta mujer Izaza Esa Izaza Sí Aparte de tener un gatito Estaba condenada Y esta mega gatita Estaba condenada El 2010 Por narcotráfico Por telegal de armas Perdón Ella no es la chica Ay, Marité Es que no alcanzo a ver nada ¿Quién es Marité? Perdón No, ella es la señora O la señora Es que no alcanzo a ver Ah, ella es la mamá de los hijos Marité Ah, ya Después vamos a hablar de ella Ok Pero ahora estamos con la polola actual Que tú me creerías Que estuvo condenada El 2010 en Colombia Gonzalo Por narcotráfico Por telegal de armas Y un montón de casos Pero para Ella era mina narco Para no confundir a la audiencia Muchachos Estamos viendo dos mujeres distintas Yo recomiendo que pongamos a Izaza Sofía Izaza Busquemos a Sofía Izaza Para que la gente no se confunda La actual pareja Arturo Vidal La actual pareja Arturo Vidal La actual pareja Arturo Vidal Sonia Izaza Sonia Izaza, perdón Carlos Ya, una letra Lo mismo Y un tilde Pero bueno Entonces esta tipa Estuvo condenada en Colombia Al 2010 Por porte ilegal de armas Por narcotráfico Por microtráfico Por un montón de casos A ver, a ver Sofía Izaza En Colombia Estuvo condenada porque Ella es colombiana Ya Por un narcotráfico Antonia Izaza Sonia Izaza Sonia Izaza Es que esta cuestión Funciona pésimo ¿De dónde lo compran? En Temo En Temo El tío que abajo Te lo vendió Ya, dale Ya, pues Entonces esta tipa Estaría condenada Por un montón de cargos Al parecer tenía muchos vínculos Con los narcos colombianos Igual Mira Ella eso, ¿no? Sí Oye, ¿tiene un aire a la ex? Es que es coherente Por eso yo que no veo Nada de lejos Pensé que era la verdad Tiene un aire a la ex Si te podías buscar otra foto Ella porque yo creo que Se ve como con la nariz Y la boca un poquito Se ve como más maquillada O algo Un poquito rosáceo Hay un gatismo Y hay como algo raro Si tiene otra foto También para poder Apreciarla mejor Ahí se ve más moreno Eso sí, Vidal Esas son las típicas Fotodiscotec con Flash Ya, esta es la actual Pareja de Arturo Vidal Que tendría estos cargos En Colombia Exacto Y Arturo Vidal Parece que no habría sabido Como que está sabiendo ahora ¿Cómo no habría sabido? Porque es tu polola Pero no tenés por qué Pedirle un currículum Para que se acase contigo Ah, ¿tú no lo haces, Carlos? ¿Tú lo haces, coach? No, solo pido exámenes De VIH De VIH De enfermedad de extranjera Ya, va, tranquila Ah, pero yo también ¿Pedió exámenes Cuando vamos a jugar con alguien? Pero claro ¿Es sano, Gonzalo? ¿Nunca te las han pedido a ti? Tú decís Vamos a desprotegernos ¿Piden exámenes? Para desprotegerte Para desprotegerte Para desprotegerte ¿Pero decís ya? Sí, pues Pero si es sano Es muy sano, claro Obvio ¿Por qué no? Ya estamos todos cuadrados Todo bien ¿A ti nunca te las han pedido, Gonzalo? Nunca Es que yo soy de relaciones muy estables Sí, puede ser Eres muy fiel No, pero yo las tres veces Aquí poliado siempre ¿Nos ponemos de acuerdo? ¿Vamos juntos? Sí Yo con mi esposo actual Poliamos seis meses Después de seis meses Nos hicimos los exámenes Y dejamos de usar preservativo Es que es lo más responsable Es responsabilidad Es lo que la gente no quiere hacer Oye, Arturo Vidal Está metido en dos cabines más A ver Ya, entonces Arturo Vidal La polola actual Es un cacho para Arturo Vidal Porque igual nadie quiere tener una ex Ella es la colombiana Sí, tiene toda la pinta colombiana Oye, tiene harta escaluga Tiene harta pinta colombiana Sí Pero, digámoslo Su ex señora Lo está demandando Por pensión alimenticia Lo está demandando Por pensión alimenticia Debe como un año De pensión alimenticia Porque Arturo Vidal Paga no sé cuántos millones Pero es mucha plata Porque se suma O sea, los niños nacen En cierto ambiente No, te hacen un cálculo Él va a pagar la casa Va a pagar los colegios Va a pagar la salud Va a pagar la comida Y le va a tirar plata a la señora Y eso va a ser un monto Y eso es caro Pero da igual si son miles y miles de millones Igual te van a sacar un cálculo Y decís ya La casa vale tanto Esto vale tanto Ya sabe que usted tiene que depositar 15 millones mensuales Claro Ya Pero Arturo Vidal 15 millones mensuales Es muy abordable Deben ser seguramente Los intereses que le da Toda su plata Que tiene en la banca Pero Arturo Vidal Está demostrando Que no tiene ni uno Como tú me decías ayer Quizá es un show Puede ser un show Quizá Tiene su plata en Panamá Está paseando Pero eso es cosa De seguir las cuentas Pero yo le creo Bomba ley Arturo Vidal Estaría vendiendo Sus 80 caballos Arturo Vidal Estaría vendiendo Todos sus campos Y sus casas Entonces está haciendo liquidez Arturo Vidal Tiene un grupo de gente Como de 50 personas Que tienen un sueldo Arturo Vidal Y no te aseguro Que no te sacaran 500 lucas Me lo imagino Y probablemente También hay estafas Y hay todo este cuento Muchas veces Le ha denunciado Que le han querido estafar Su propio amigo Por lo tanto Arturo Vidal Probablemente Lo veamos Viviendo Aquí en provincia Como nosotros Como los seres humanos Normales Muy pronto Y aparte no solo eso Podemos más o menos Pensar Que los amigos Lo están estafando ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? Porque Marité Matus Marité Matus Denunció que Un amigo de Arturo Vidal La estafó Un amigo de Arturo Vidal Estafó a Marité Matus Un tipo De este grupo Cercano que tiene Ella le preguntaron En su Instagram Como Oye ¿Es verdad Que un amigo Vidal Estafó? Sí Me estafó Como con 50 palos Entonces Arturo Vidal Está metido en el show Está metido en la polémica Y de verdad A ver qué pasa Con Arturo Vidal Bueno aquí el problema No son las lucas Quizás el círculo Donde él se movía Era súper tóxico Alexis Sánchez Siempre ha sido Mucho más Mateo Es que exacto No pero varios Yo creo que el Mago Valdivia También ha sido Mateo Alexis Sánchez Claudio Bravo Te diría que Vidal y Alex Sánchez Tienen unos niveles Absurdos de plata Comparados con el Mago Valdivia ¿No? Tantos años En Europa Es que el Mago Valdivia Estuvo jugando En los Emiratos Árabes Entonces ahí Ahí se la llevó Con pala Con pala Claro Sí no Ahí se la llevó Con pala Y ahora bueno Terminó Mira He hecho un ñuño ahí Es un ñuño ahí Sí Con flequillo No pero es que se le cortaron El agua Eso lo hemos modelado Otro día Ya Aprovechemos a saludar A nuestros amigos De Crossride Y vamos a la vuelta Con mi querida Sexy Coach Crossride Hay mucha gente Que está pidiendo El contacto De nuestro modelo Crossride Somos la vanguardia En transporte eléctrico Y ecológico En Chile Nuestros diseños Harán que tu viaje Sea mucho más cómodo Eficiente Y con la mayor tecnología Y los mejores componentes Del mercado Visítanos en www.crossride.com Ya lo sabes Toda la electromovilidad Con los mejores componentes De verdad Son unas maravillas Toda la movida De transporte Con electromovilidad De Crossride Estimado modelo Había catering En ese comercial ¿O no? No había catering Ah no Hay que llamar A la especialidad Sexy Coach Ya lo estaba comentando ¿Leías las noticias Antes de ayer O hace Sí hace dos días atrás Zap Capola Estaba evaluando Entrar a OnlyFans Carlos Otondo Estuvo el día sábado Con Adriana Barriento Que participa activamente De OnlyFans Y de Artsmate Ah de OnlyFans Y Artsmate ¿Ellas tienen las dos Plataformas? Sí Por lo menos La Barriento Yo sé que tiene una En Artsmate No sabía si tenía en OnlyFans Adriana Barriento Es una actriz porno Digamos O sea por lo que uno ve En OnlyFans Yo no estoy en OnlyFans No sé cómo inscribir Pero a veces me han llegado Videos Sí sí Y uno dice Es que muchos comparten esto Porque grabas la pantalla Yo no sé cómo se usa La plataforma Porque yo entré a OnlyFans Y sale como OnlyFans El sitio web para adultos Pero no sale nada más No es como que salga Un catálogo Que uno puede decir Ya esta me gustó la Google No sale nada Porque tienes que registrarte Tienes que registrarte Como usuario Sin pagar Claro Te registras como cualquier red social Te registras con un nombre Con una clave Pero no es una aplicación Tienes que entrar a la página web Entonces ahí puedes acceder A todas las personas A quien quieres seguir Quieres pagar para seguir Quieres pagar para mirar Etcétera Porque yo encontré Que era agresiva la página Porque salía el puro título Claro Y un botón Entonces ya Y abriendo el botón Tienes que empezar a pagar al tiro Pero por ejemplo Artsmade y OnlyFans Son páginas donde la gente Puede subir contenido Para adultos O contenido en general Para adultos Que están buscando Ciertas cosas específicas Manos, pie, hombro, cabello Vida, lifestyle OnlyFans Sí, OnlyFans Parte como una plataforma De contenido No para adultos De contenido Pero como es una plataforma Que no censura nada A diferencia de Todas las redes sociales Públicas Gratis Entonces la gente Empezó a aprovechar De subir un contenido Un poco más subido Entonces ya ahí La página OnlyFans Se vuelve Una página absolutamente Pornográfica Siguen habiendo personas Que incluso Suben contenido OnlyFans Que no es pornográfico Como por ejemplo No sé Yo quiero hacer una página Donde enseño a hacer cirugías Cirugías plásticas Y las redes sociales Me censuran Porque son Escenas muy duras Entonces me abro Un OnlyFans Y mis seguidores Pagan por ver mi contenido Pero en realidad Hay mucho más contenido Pornográfico que nada Y cuando surge Artsmade Artsmade de Frentón Se vuelve una página De contenido adulto Y no contenido De otro tipo O sea que si yo quiero Hacer clases de escribir ¿Puedo hacerme Un OnlyFans? Podría Pero tendrías que meterle Más cachengue Como clases de escribir Pero pelo en pecho Como haciendo clases de escribir Desnudo Exacto Exacto El problema es que hoy día Ya no vende Estoy pegando sin manos ¿Cómo hoy día ya no vende? Ya no vende Subir un contenido Que no sea subido de tono En OnlyFans Entonces ya hoy día OnlyFans es solo pornografía OnlyFans es solo porno En un momento OnlyFans amenazó De que iba a cortar el porno ¿Se acuerdan? No lo recuerdo ¿Salió la noticia? Sí Claro Duró media hora la noticia Ya pero por ejemplo Me pueden buscar muchachos La noticia De Zap Capola Zap Capola Evaluando la posibilidad De ingresar a OnlyFans Pero nosotros conversamos Con la negra Que había escrito el libro Sobre la UDI Ella también está en OnlyFans Hay varias en OnlyFans Pero tú me dices Que la gente Tú me dices Que cualquier mujer Que entra a OnlyFans Ya le va a meter escote Le va a meter calzón O no O sea No Mira tú puedes subir Lo que tú quieras El tema es que Para rentabilizar Tu contenido Tiene que ser más jugado Para monetizar Entonces ¿Qué saca con subir una página? No sé De educación Agrónoma Por decir algo Si en realidad Nadie va a comprar Tu contenido Y hoy día OnlyFans y Artsmade Ya están catalogados Como una página De contenido adulto Entonces ya no es muy rentable Subir otro tipo de contenido Y respecto a Zap Capola Que yo la sigo Surgió esta noticia ¿La sigues en OnlyFans? No La sigo en Instagram Ah en Instagram La verdad es que la sigo Porque a mí me gusta mucho El trabajo que ella hace Con mujeres Y la hablé Para ver si yo la apoyaba Y nunca me pescó Debo decirlo Porque no me pesca En la municipalidad de Vitacura Estaba trabajando ella Exacto Entonces yo le dije Yo puedo ayudarte Gratuitamente A hacer charlas para mujeres Y la verdad es que Ni siquiera leyó mi mensaje Tienes que ir para allá Y la esperáis en el auto Y le golpeas la ventana Así con las dos manos Sí, pero tengo que ir vestir así Porque la verdad es que son Súper puritanas No, pero la saca Es la más relajada que hay No lo sé El cuento es que Subió un reel ayer Diciendo que Desmintiendo todas estas noticias Ponía la noticia atrás Y decía no Otra noticia no Y decía yo Nunca Nunca Estas son sus palabras Nunca voy a tener una Eso lo subió en su Instagram Ayer, sí Ah, muchachos Y hay un Instagram ¿Abierto o cerrado? Sí, abierto Si pueden meterse al Instagram De Subcapola Para ver si podemos también ver Y ella desmitió ahí a todo Pongamos la noticia Y después veamos el desmentido A ver, tienen la noticia Aprovecho de traer esa exclusiva Porque si ella ya salió Diciendo algo ayer Ahí está Le sirve para poder Mantener a su familia Aseguran que Subcapola Debutará en Plataforma Para Adultos Yo, la verdad Cuando yo leí esta Dije Es muy raro Sí ¿Tú la conocías en persona? O sea, la conozco Buenísima onda No, es buenísima onda Dije, pero no me la veo Es que ese es el punto Hay perfiles y perfiles Yo tampoco me la veo En Artsmate a ella Menos con el contenido Que sube a su Insta Ella sube mucho De amor propio Y ese tipo de cosas Y yo dije No, no, Zatka No es para esto Entonces por eso Yo me metí a su Insta Para ver si ella lo estaba Anunciando Y justo salió un reel Donde ella lo estaba desmintiendo A ver, lo tenemos Póngalo por favor A ver Con audio acá Súbale el volumen A ver No vemos nada Saludos a Juan Vallejo Saludos a Juan Vallejo Nos dejaste estirados Un minuto antes, Juan Por eso ahora están Eso se la bancamos Solamente al Arturo Sí No, Arturo llega Por lo menos Veinte minutos atrasado Ya Lograron hacer la maniobra ¿No, muchachos? Les digo Cómo es el Insta de ella Eso es El contenido Que yo quiero Transmitir Y es por eso Que esto otro No calza Con el camino Que yo he decidido Tomar de aquí en adelante Les mando un abrazo Ay, no A ver De nuevo Ahí, ahí No ¿Cómo hacen eso? Reempezamos el fondo Yo creo que lo más importante Aclarar aquí Es que yo No he generado No voy a generar Ni generaré Contenido Para plataformas de adultos Eso es Lo primero Que quiero que quede Súper claro El contenido Que yo genero Y el contenido Que quiero generar Y he venido generando Es impactar En la vida de las mujeres Es poder tomarlas De las manos Escucharlas de verdad Y poder abrirles camino A través de talleres creativos De escritura Dibujo A través del arte Puedo resignificar historias Eso es El contenido Que yo quiero transmitir Y es por eso Que esto otro No calza Con el camino Que yo he decidido Tomar de aquí en adelante Pero aquí les dejo Empezando un abrazo Para que se ilusionaron Ahí está Y por qué salió Ese titular entonces O quizás la entrevista dijo Oye estoy pensando Hasta en meterme en OnlyFans Y la tiró como talla Exacto Y tú sabes Como chiste El periodista Dale Metió el titular Y dijo Vamos por el like Tú sabes Cómo son nuestros colegas Periodistas a veces Pero qué pasa Si sale Gonzalo Feito A ser OnlyFans Y todo el mundo salta Y tú Broma Aquí está saliendo esta cuestión No porque Pero fíjate que por ejemplo Me pasó esto la otra vez A ver Carlos Si tú cachás Le tomé un pantallazo Porque me llamó la atención Porque me tinca Que son estafas Mira Decía lo siguiente Hay varias páginas Sobre todo en Facebook Que salen famosos Ofreciendo cosas No Sale del Francho Te lo voy a mandar El pantallazo Porque aquí me gustaría ver Se lo manda el tiro muchacho Porque te lo estoy mandando Porque me gustaría compartirlo Porque me entró la duda De que quizás yo creo Que este es un tipo De estafas Que están sucediendo A través de Instagram Se los mandé muchachos A ver si lo podemos poner Pero es que este me parece Que está como Como más elaborada Porque uno Te llegó ¿no? ¿Le llegó niños? A mí me llegan muchos Que dicen como Carlos Vemos que tienes seguidores Entonces nos gustaría Trabajar contigo Eso me llega siempre Bueno a mí Artsmade me escribió Ah te escribió Artsmade Me escribió pero hace dos años Cuando recién estaba partiendo Artsmade Ofreciéndome la posibilidad De que yo hiciera mis live ahí Porque a mí Insta me censura mis live Ahora estoy censurada Y bloqueada hasta octubre Sin poder hacer live ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Qué entonces Instagram te censuró? Instagram sí ¿Por qué te censuraron? Porque subí un testimonio De los masajes tántricos Que hago yo Siempre subo testimonio De las mujeres Tú haces masaje tántrico Sí, pero el de verdad Entonces siempre subo Los testimonios De las personas Que es mi forma de venderme Al final Cuando una persona Da su testimonio De lo que logra En mi sesión tántrica Yo lo subo Y yo no sé Si alguien me denunció Pero Insta A la semana después Me manda un comunicado Diciéndome que No puedo ofrecer servicios sexuales Y estoy bloqueada Para hacer muchas cosas Entre ellas los live Hasta octubre Porque así es Insta Es muy puritano Lavarriento puede vender Su Artsmade Pero yo no puedo Hacer educación sexual Oye, le llegó Francho, ¿lo tiene? Póngalo, a ver ¿Lo tiene o no? Ahí está, mira Fíjate que esto me salió En Instagram Ya Y es el Diario La Tercera Y yo no Aquí yo Y te pregunto Carlos Si saben ustedes Dice Diario La Tercera Titulado Con la gráfica Del Diario La Tercera La tipografía dice La dirección de TVMás Se niega a comentar El escándalo En torno a su programa Al piano con Lucho Jara Y aparece digamos Fernando Larraín Y uno dice ¿Qué pasó acá? Y uno se mete a navegar Y es otra cosa Y te aparece todo un artículo Pero todo un artículo Pero yo creo que Que es una noticia falsa Pero después Para llevarte a otro lado Pero parece que te llevan Para otro lado O sea Puede ser o no Bueno Uno siempre tiene que ver La dirección Sí Los HTTP La dirección de La Tercera Debería salir a Tercera.com Barra espectáculos Barra la pelea De no sé quién Aquí no es la dirección XJ.ui Es porque estáis leyendo Una cuestión Exacto El HTTP Es súper importante Y te están llevando Perdón Perdón la ignorancia Y te están llevando ¿Hacia dónde? ¿O qué te quieren? Porque esa página Te la hace una inteligencia Inficial en un minuto y medio ¿En serio? En mi casa Claro Luego la tercera Escribís Eso de arriba Es Times 1 Roman Y abajo es Arial Pero es la misma tipografía Es la misma Es la tercera Pero es que es Arial Es Arial Y arriba es Times 1 Roman Y las fotos De estar en cualquier parte Ya pero por ejemplo ¿Qué tipo de estafa Podría ser esta Que te hacen entrar Puedes echar a HTTP Escribir un artículo Boom No la pregunta es ¿Qué tipo de estafa Es esta que te hacen Ir hacia un lugar? No lo que pasa es que Cuando tú entras A ciertos links Tu teléfono Tú le das Te dice ¿Estás seguro? Y tú le pones que sí Y tú le das mucho acceso A este servidor Con tu teléfono Entonces tú le entregas Tu WhatsApp De repente Porque antes Son datos Entonces tú le pones ¿Quieres seguir leyendo El artículo? Y lo que te iría a preguntar ¿Quieres que WhatsApp Tenga acceso a este sitio web? Y tú le pones que sí Pero yo iría a seguir leyendo ¿Qué pasó con Lucho Jara? Entonces ahí le diste acceso Y te lo capturan Y te agarran tu WhatsApp completo Es casi como el cuento Del tío en la calle Pero ahora es en línea Exacto Claro Porque te dan una tentación Te dan un ¿Cómo se llama? Esto que le tiras a los pescados O sea a los peces Para pescar Un anzuelo Un anzuelo, claro Pero mira Debo decir algo Hay antivirus De todos los tipos Hay antivirus buenos Malos Algunos que son estafas Otros que funcionan Pero hay una cosa Que es el antivirus Más importante Y el sentido común Exacto Y la inteligencia También es Me gustó Esa de Otondo El antivirus más importante Es el sentido común Si uno se mete un link Que dice la tercera Y no te está llevando A la tercera punto com Te está llevando XXJJK punto TQA Es porque te están estafando Y tenés que estar atento Tenés que saber Llevar las redes sociales Porque de verdad La gente por leer la noticia Del mucho lucho Se meten en un forro Que después terminan Pagando millones Por recuperar su whatsapp Porque quizás el whatsapp De la empresa Tienen toda su pega ahí El sentido común Porque al final ¿Qué dice Apple? Apple dice Nosotros podemos tener Lo más seguro del mundo Pero no podemos pelear Contra que el tipo Le ponga que es bueno Un sitio web Entonces El sentido común Es lo más importante Es el antivirus Número uno Me gustó Lo que es Con lo tondo ¿Alguna vez? Sexy coach Perdón Que le había hecho el paréntesis Usted hace masajes tántricos Sí ¿Qué es el masaje? ¿Qué es tantra en realidad? ¿Qué es el tantra? Ya El tantra Es una forma de vida Es una filosofía Donde tú vives El placer Sexual Pero En la vida En general Cuando hablamos De placer sexual La gente Genitaliza mucho esto Y la verdad es que tantra La idea es de genitalizar esto Se utiliza un poco Lo que Bueno Tantra habla de la energía sexual A mí no me gusta hablar De las energías En realidad lo que yo hago Es apelar un poco A la biología Del placer sexual Cómo tú puedes movilizar Dentro de ti Las hormonas Que le llaman Hormonas de la felicidad Cómo las movilizas A través de tu Energía sexual Oxitocina Serotonina Vasopresina Endorfina Y la famosa dopamina Todo esto es lo que yo entrego En la lección tántrica Que le hago Tanto a hombres Mujeres Y parejas Ahora El masaje tántrico No existe El masaje tántrico Es Sexo Pero uno no puede vender Sesión tántrica A la gente Y tampoco puedo decir Sexo tántrico Entonces lo que uno hace Es ponerle el nombre Pero lamentablemente La prostitución Ha Manoseado Tanto el nombre De tantra Que cuando tú dices Yo hago un masaje tántrico La gente se va por otra línea Y cree que es otra cosa Si porque yo me imagino Así como un masaje Con happy ending Claro Confina feliz El clásico Perdón por tirarte para allá Pero de verdad Lo que se me viene a la mente Pero un masaje tántrico Que es Es un masaje En donde tú le enseñas Bueno El que yo hago Porque ponte tú Está toda esta línea holística En donde ni siquiera te tocan Y es como Masaje tántrico Y energía Ah que va por la mano por arriba Claro No eso me carga Exacto No no Lo mío es masaje Yo te toco Te toco Pero al mismo tiempo Y ese perdón ¿Tú tuviste que hacer un curso ¿Es mucho tiempo el masaje tántrico? La verdad es que el masaje que hago yo Es mi masaje Yo de hecho Yo podría enseñar Es tu masaje Es tu técnica Exacto No existe el masaje que yo hago Porque lo que yo hago Es darte una clase de una hora Y en esta hora Que es muy terapéutica Te entrevisto Veo lo que tú necesitas Y en la segunda hora Te hago el masaje Pero entre medio Hay hartos ejercicios Que yo te enseño Respiración Movimiento Sonido Todo lo que tiene que ver Con tu cuerpo Como tú conectas Todo lo que es tu Digamos Excitabilidad neurofisiológica Con los neurotransmisores Que recorren tu cuerpo Para tener esta sensación Entonces por ejemplo A los hombres Les enseño a conectar Con su orgasmo Porque el hombre Está muy conectado Con su animal reproductivo Y a las mujeres Les enseño a conectar Con su animal reproductivo Que es el foco Porque la mujer Es muy emocional Entonces al hombre Hago que rescate Su energía del femenino Y a la mujer Que rescate La energía del masculino Para que tengamos Un equilibrio dentro Lo mío se llama Tantra blanco Tantra blanco Porque es la persona sola El tantra rojo Es sexo Yo no puedo tener sexo Con mis pacientes Porque los vecinos Ahí sí que te expulen Sí, ahí sí que te expulen Claro Ahí se complica todo Oye Estamos en ¿Quién paga la fiesta muchachos? ¿Cuánto? Hoy se me ha pasado volando Tengo que ir al tema De Osempic Y después vuelvo contigo Sexy Coach Es el súper medicamento internacional Que es éxito de venta Nació como un medicamento Para la diabetes En Finlandia O en Islandia Y movió El producto interno bruto Es la sensación No, claro Empezó en Europa El tema Es que apareció Osempic el 2017 ¿Ya? Donde es una inyección Que te pones en la guata Para la diabetes Así era Sí De una sema aglutida Pero lo que hace Osempic Es que tu cuerpo Se demore más En progresar la comida Por lo tanto La glucosa se mantiene La glucosa se estabiliza ¿Se entiende? No Ya Cuando comes algo Sí Los diabéticos Tienen que estar regulando Muy bien lo que comen Porque por la Por la azúcar Por la glicemia Entonces esto lo que hace Es hacer que la comida Sea más lenta Para que tu cuerpo La diguera más lento Y la glicemia No se te dispara Esa es la misión Entonces ¿Qué pasa? Que eso empezó a hacer Que la gente bajara de peso Y la gente dijo Esta es la más Y entonces es como Tomar laxante Para ir al baño Cuando no tienes que ir al baño Con laxante Esto es como un efecto secundario De un remedio Que está haciendo Que todo Estados Unidos Baje de peso Con Osempic No Y en Chile también Si todo el mundo Se está pinchando El ISP El ISP Acá lo tengo ¿Y qué pasa si la persona Que no tiene diabetes Lo empieza a consumir? Ese es el punto Mira Tenemos el comercial A ver Ponte lo del principio ¿Les puedo decir algo Antes de ver el comercial? Dos cosas para que lo veamos Mira Pero póngale pausa Segundo Póngale pausa Les voy a explicar Lo que vamos a ver Uno ¿Ustedes saben que Estados Unidos El único país del mundo Que puede mostrar comerciales De remedio en la tele? ¿Comercales de qué? Comerciales de remedio recetado Ah Remedios con receta Porque en Chile uno ve Cardiospirina No pero el doctor Te los debería recetar Claro Segundo Acá Osempic Se metió en un forro Con este comercial Porque en un momento Te explica muy bien La glicemia Pero ahí un tipo Sale diciendo Hoy yo voy a hacer 30 kilos Mira si está en inglés Pero podemos verlo Y yo les voy a mostrar Y esto fue como el gatillante Mira pongámosle play Ahora sí Vamos niño Vamos niño Ahí está explicando Tiene diabetes ¿Cachai? Tengo diabetes Pero la pelea O ese es como el mono Que están haciendo Me ayudó para Al temanos En el corazón Este mira Baje peso Ya y eso Lo metió en un forro Pero claro ¿Por qué? Porque están promoviendo Bajar de peso en su comercial Y con un medicamento Claro Osempic ha subido Un 40% de precio Ya no queda No precio Osempic Te digo Carlos yo no sé Si lo reportaste Pero es Tengo entendido Que no sé Si es finlandés O de un país nórdico Yo sé que es europeo Ya Te quedaste ahí Sí Perdón Te quedaste ahí Me saco 5 Sí Te quedaste ahí No es finlandés Si no me equivoco Y fue el O sea Tal el éxito de ventas Que movió todo el producto Interno bruto Finlandia Deja buscar Dale Avanza tú por mientras Sólo tiro de cámara Otondo Porque yo lo voy a buscar Acá para complementar Ya que Otondo No me la buscó toda Lo voy a complementar yo Dale 10 mil millones de dólares Movió esto El año pasado 10 mil millones de dólares Comparable con una economía De un país ¿Y por qué? ¿No ha llegado a Chile? Sí Sí En Chile ya está Y el ISP Y el ISP Está saltando Ha emitido un montón De alertas De biólogos De los EMPIC Dice que sólo Para cierto tipo De gente diabética Que no tolera La metformina O en combinación Con otros medicamentos Solamente está hecho Para eso El ISP Está muy atento Pero igual La gente Lo está comprando Porque se vende Sin receta ¿Sabes cuál es el peligro? ¿Tú sabes cuál es La función del páncreas En el cuerpo? No Ya El páncreas Es una Es un órgano Que genera ciertas Enzimas Hormonas Etcétera Y que regula A través de la insulina Todos los componentes Que entran en tu estómago Entonces lo que hace El páncreas Es tomar todo lo que Entra en tu estómago Limpiarlo Deshacerse de lo malo Y dejarlo bueno Y si tú no tienes Problemas Con el páncreas O sea Si tú no eres un diabético Y consumes Este medicamento Es como tener Dos páncreas Entonces al final Todo lo que entra En tu estómago El medicamento Lo que hace es Discriminar Pero no hay nada Para tu organismo Entonces no es que Bajes de peso Porque bajas tu nivel De grasa En realidad no te estás Alimentando Es súper peligroso Perdón, Osempic Es un fármaco Desarrollado por una Empresa danesa Dinamarca Ha experimentado Un crecimiento económico Impulsado por la Empresa farmacéutica Dinamarca El país Dinamarca Ha experimentado Un crecimiento económico Impulsado por la Empresa farmacéutica Novo Nordis Que registró Un aumento del 50,7% En su beneficio Neto el 2023 Y son empresas Que se disparan Como No, disparadísimo No, pero mira Piensa que El año pasado No, el 2022 Dos celebridades A nivel mundial Dejaron la patada En las redes sociales Con esto Y popularizaron Osempic Pero así full Uno, Elon Musk Elon Musk se mete Osempic Que se pegó un tweet En noviembre del 2022 Dijo He bajado de peso Con Osempic Y eso hizo que La jaula Les batiera En la jaula Osempic Cuáticamente Los tipos quedaron Un día para otro Sin ninguno Me imagino Y después Días después Kim Kardashian Gonzalo Kim Kardashian Sacó Tweet también Y dijo Yo estoy bajando de peso Con Osempic Pero que mal Y Kim Kardashian Que sumado Tienen que tener Miles de millones De seguidores Y que son referentes De cuerpo Además Para las mujeres Al bajar de peso Que debe ser Una de las cosas Que más acompleja La sociedad Hoy en día Entonces Osempic Se disparó Cache que En abril del 2024 Fabricaron tanto Osempic Empezó a salir malo Y empezó a salir con falla Y empezó a rebotar En los Osempic Empezaron así Dale, dale, dale Mete, mete, mete Y el problema De ahora en abril Es que empezaron A fabricar tanto Que lo empezaron A bestesar En algunos países Porque venía Con problema de calidad Y se convirtió En mercado negro Y todo el mundo Compraba igual Claro Y se meten A los países Por mercado Negro Piensa que Vale 40% más Hay un impacto ético Porque La gente con diabetes Está quedando sin Osempic Y Osempic Es muy bueno Para la diabetes Pero espérate El Osempic Es un remedio Para la diabetes Y la gente Como dice Carlos Los diabéticos Se están quedando Sin el remedio Porque aparecieron Los otros Que quieren bajar de peso Yo conozco gente Que se está clavando Osempic En Estados Unidos Están recetando Para bajar de peso Osempic Que terrible Tú vayas a un nutricionista Y te dices Osempic El 30% De las recetas El año pasado En Estados Unidos Fueron por Osempic Para bajar de peso Perdón Tú me estás diciendo Que Estados Unidos El año pasado El 30% De las recetas En Estados Unidos Era Osempic Para bajar de peso Sí Wow ¿Sabes qué? Me suena esto Perdona que te interrumpa Pero me suena mucho Que siento que es un paréntesis Que es muy igual a esto Me suena mucho A lo que hacen los urólogos Que a mí me cargan los urólogos Pero los urólogos Hacen mucho esto mismo Recetan Viagra Para la erección Y recetan Antidepresivos Para la eyaculación precoz Antidepresivos Para la eyaculación precoz Cuando ambos medicamentos No son originalmente Hechos para eso Y los médicos Empezaron a recetar Pero espérate Yo tengo el caso Yo cuando chico Sufrí Caía del pelo Se me caía mucho el pelo De verdad Se me caía mucho Entonces trataba de buscar Ahora no me veo más Con más pelo Pero fue porque Digamos Me traté ¿Te fuiste a Estambul? No Y fíjate que fui a un Perdón Se me cayó A un dermatólogo Fui a un dermatólogo Y el dermatólogo Me dice Mira Gonzalo Salió este medicamento Y te lo juro que es verdad Me dice Salió este medicamento ¿De qué se ríen? ¿De qué se están riendo? No De la calidad Ah Se me cayó el temu El temu Se me cayó El temu Préstenmelo El fin de semana Tengo un cumpleaños Los niños De repente Puedo poner así Al poquito aquí Ah Caída de P Ya Bueno Y Fui al Al dermatólogo Al doctor Gubelin Tremendo El mejor de todo Entonces fui a un doctor Gubelin Y el doctor Gubelin Me dice Mira Gonzalo Hay un remedio Que se inventó Para la próstata Para los viejitos Para la próstata Que se llama Proscar Ya Y Y con el paso del tiempo Todos estos abuelitos Que se tomaban el Proscar Los abuelitos que eran pelados De repente estaban chascones Y dijeron A los viejos Le está saliendo pelo Claro Pero ah Mira quizá este remedio Tiene componentes Cachai Que funcionan Para la caída del pelo Y lo que hicieron fue Recetarle ese mismo remedio Porque a mi me recetaron El Proscar Que es para la próstata Digamos para un abuelito Pero esa pastilla Que era ponte tú De 4 miligramos Yo tenía que partirla en 4 Y tomarme de 1 miligramos Ah Machai o no De 1 miligramos O sea Bueno yo tomo minoxidil Para el pelo Y también se descubrió Porque era para la presión De la sangre Para la presión de la sangre Entonces claro Hay un fármaco Que es para otra cosa Pero mira Esto se ha comparado mucho Con lo que pasó con Pfizer Para la pandemia Uy no me cae nada Que yo me puse la vacuna Yo me puse Pfizer Yo también Tengo un susto Ahora lo entiendo todo González Porque le dije a mi señora Yo solo me quiero vacunar Con Pfizer Para poder entrar a Europa Ya Que rico tu problema Igual que a veces uno El problema pelotudo No yo solo me voy a poner Y te juro Fui a buscar Pfizer Me colé Me metí Me puse Las dos primeras fueron Pfizer Dije ya aquí estamos Ahí llegué Me dijeron Pfizer Y no me dijeron Chao Pero ¿Qué le pasó a Pfizer? ¿Te acordás que Pfizer Antes de la pandemia Era conocido por Viagra? Pfizer era conocido por Viagra Y Pfizer siempre ha luchado Ser Pfizer No quieren ser Viagra No quieren ser la vacuna Pero de repente Te pillan un stock Tan grande que te exige el mundo Que lo empezáis a hacer Y sale con errores a veces Te aviso Gonzalo ¿A quién le está pasando Lo mismo en los Zempic? Pero claro Están agranados Están tercerizando Para poder hacer más los Zempic Y están haciendo cualquier cosa Y por eso los países Están diciendo No gracias Y estamos llenos de mercado negro De Zempic en todo el mundo Pero no están por ejemplo Vendiendo Zempic abajo Al Costanera Center ¿De más? ¿Por qué no? No lo he visto Pero Esa es la pregunta ¿Lo has visto o no? Podría Yo tengo mi dealer ¿Ya no sigues comprando fármacos en la calle? No, yo no Tengo una dealer Que es amiga nuestra Tienes una dealer Pero Voy a preguntarle que se fije Perdón, Carlos Tú estás diciendo que tienes una amiga dealer Que es amiga nuestra también Que vende fármacos No, que compre y me lo entrega Ah Ella es microtraficante Microtraficante Claro Ella es microtraficante de pastillas en la calle Bueno, si Vidal lo hizo Como Carlos no lo va a poder hacer Pero ¿Entendís a qué voy? Está lleno el mundo de mercados negros Pero Pero ojo Si es la que yo creo que es Que compre los que están a la sombra No los que están al sol Yo le exigí Porque Aunque el otro día mandé una foto Y yo dije Hay mucho sol ahí Pero no importa Le voy a escribir Le voy a escribir Pero que no me gosté A mí es un ghosting monumental Te juro Si en mi vida me hubieran hecho uno así Ay, ay Y bueno Esa es la controversia No sé cómo seguir Pero de verdad Yo siento que Está muy bien lo que tú estás diciendo Pero siento que el problema Es mucho más profundo Que sea mi forma de cerrar la columna Que el mercado negro ¿Cómo lo crees? Que me dio que mi forma de cerrar la columna Por eso te estoy ayudando Buscarlo Déjame cerrarla yo Sí, te va a ayudar Carlos, es que Te está faltando Yo lo hemos conversado otras veces La chaucha para el peso Sí La chaucha para el peso Por eso Déjame cerrarla Siento que Lo controversial No es el mercado negro Porque mercado negro Siempre va a existir para todos Siento que Para todo Lo controversial es Que Las personas Están inyectándose un medicamento Que consideran Que es para bajar de peso Pero en realidad Lo que hace el medicamento Es que no te estés alimentando Entonces En un tiempo más No vamos a tener a personas flacas Vamos a tener a personas Anémicas Enfermas Y casi moribundas Porque no estás dándole La benzina al cuerpo Que necesita Bueno, hay una competencia Que se llama Saxenda Saxenda Que yo fui el guionista Del lanzamiento acá en Chile Una competencia Que se llama Saxenda Inyección en la guata Y me llamaron una vez De una productora Me dijeron Carlos, quería hacer un libreto Porque en Espacio Riesco Vamos a invitar a todos los doctores De Chile A los pediatras Porque ahora se aprobó Para menores de 15 años El Saxenda Y estaba esta controversia Que yo la busqué Que era como Oye, pero esto es para la diabetes Vamos a mandarle a los niños A bajar de peso Y se hizo el libreto Y esto baja de peso Y está aprobado Por el ISP para niños Y igual que me quedé Siempre con la duda Y claro No son para bajar de peso Un efecto secundario Porque está tratando La gente para diabetes Que no tiene diabetes Exacto Entonces es peligroso De hecho Es muy peligroso Porque está No sé, tú debes tener Una próstata perfecta Si tomaste cuántos años O tal vez la tenés gigante Me imagino que tengo Una próstata No sé No sé A ver, ven para examinarte ¿Te imaginas Envío a Sexy Coach? Ya ¿En cuántos minutos nos quedan? Cuatro minutos Buscate algún Algún video Ah, nos queda el video De Artsmade Para que la vean Ah, el video de Artsmade Sí De la gerenta comercial Video de Artsmade De la gerenta comercial ¿A él lo tienen? Vamos, vamos Little Vamos Little A ver Hola, ¿cómo están? Soy Paola Rojas Gerente comercial De Artsmade Y estoy en mi oficina Y estoy haciendo este video Porque creo que es necesario Poder entregarles Una información Que es urgente A raíz de todos Los comentarios Que han llegado A mi WhatsApp Porque las tengo A casi todas En el WhatsApp Quiero comentarles dos cosas De forma oficial Como plataforma En primer término Que Artsmade Nunca hacía una plataforma Ni de citas Ni de encuentros No somos una página de scores Somos una plataforma Que se dedica A la venta de contenido Y como tal Siempre hemos propendido A que la venta de contenido Sea la fuente de ingreso De nuestras creadoras Y en ese contexto Es importante Que tanto las creadoras Como los creadores Que estén adscritos A la plataforma Tengan claro De que nuestro objetivo Es la monetización A través de la venta De contenido Dejando afuera Cualquier otro tipo De incentivo comercial O de estrategia comercial Que puedan ofrecer a ustedes De contacto directo Con un suscriptor Para efectos De poder potenciar Sus ventas Y que en definitiva Como se ha hecho Una mala praxis De eso Que al final Mantendrían El negocio por fuera Claro Ah eso fue una polémica ¿Qué pasó? Debo decir Que este es el video Menos sexy Que he visto en mi vida Yo pensé que iba a aparecer Así hecho una palmera En la playa En el bikini No es que de verdad Que me hable esta señora De monetización Cuando me hicieron Llego un video de Artsmate O quizá una actriz Quizá una actriz Quizá esa es una actriz Pero hubieran contratado Alguien con un poquito Más de escote Y un poquito más de onda Si es el rostro De Artsmate Es que no es Es que no es el rostro De Artsmate De hecho ella es La poderosa de Artsmate Ah ella es la poderosa De Artsmate Ella es la jefa La cabrona No ella es la jefa Mira Yo un poco Me queda un minuto Dele sexy Ya Siento un poco Patético Que tenga que Tener que Ella Estar dando la cara Para hacerse cargo De niñas histéricas Que no saben Lidiar con su envidia Porque eso es lo que está pasando Niñas que hacen contenido Que yo quiero ser la mejor La actriz porno Mejor De Artsmate Y soy tan mejor Que el resto Que ya me empiezo a juntar Con los clientes Y con los seguidores Y empiezo a cobrar por sexo Al final Se está convirtiendo En una plataforma De prostitución ¿Lo quieren reconocer O no lo quieren reconocer? Es que el limbo Es muy chico Terminamos el capítulo Del día de hoy De quien paga la fiesta Sexy Coach Muchas gracias Voy a ir a una terapia ¿En serio? Voy a ir a una terapia Ya Me lo vas a jugar Te voy a cobrar la palabra Vas a aprender mucho Y es muy interesante Si me lo vas a jugar Carlos Tondo Muchas gracias Nos vemos después en la radio Muchas gracias muchachos Muchas gracias chicos Muchas gracias A todos los agentes del Switch El Makeup Pamela Larraín Y a toda la gente Que hace posible Que esta fundación Siga funcionando De la gente de Demo De la gente de Demo Gracias a todos De la gente de Demo Muchas gracias también Chao WAP CrossRide Presentaron ¿Quién paga la fiesta?